Inflige 3000 o más puntos de daño de batalla en un solo ataque contra Maximilian Pegasus Esto ya si la pueden hacer porque ya como ya vieron el ejemplo del vasallo Le ponemos a todos el mismo ataque Solo que en el vasallo es específico porque él convierte el daño de batalla en daño de efecto Pero los demás lo pueden hacer con un monstruo tranquilamente con cualquiera Y le aumentan el ataque Ahora vamos a ver Juega con Yugi Joy Wheeler Realiza una invocación por fusión dos veces Que más consigue dos victorias rápidas Ya esa también la voy a hacer para que vean que no es difícil Inflige 3000 puntos de daño de batalla con un solo ataque contra los hermanos Paradoja Igual, igual que contra Pegasus Un solo ataque No es difícil Asimismo son 3000 puntos de daño, un solo ataque Así que realiza una invocación por fusión dos veces Vamos a acomodar en este caso el deck Y para eso subí a Joy De nivel igual en los primeros niveles porque nos da la polimerización Ahora vamos a sacar esto, vamos a sacar esto y vamos a incluir la polimerización Vamos a buscar las cartas relacionadas Y aquí una cosa más del porqué de la caja de Generation Next Porque aquí tenemos la planta de reciclaje de fusión Y el King of Swan Estas cartas han salido de la misma caja Y nos ayudan bastante Ahorita tenemos el material de fusión El reemplazo y vamos a armar en este caso Con esta carta Esta carta nos pide que fusionemos dos monstruos Gusanos que son estos de aquí Los gusanos tentáculos Y como llevamos varios de esos entonces nos ayudan bastante Vamos a sacar un caballero reino Un caballero Yo siempre dejo este equilibrio entre 12 monstruos Pueden dejarlo en re 11 Y luego serían 4 magias, 4 trampas O 5 magias, 3 trampas Dependiendo Aquí tenemos otra de fusión Que es Mabelus Y la vamos a incluir también De hecho podríamos hacer dos fusiones En este caso de los gusanos 0 Así que la vamos a llevar de una vez Y sí, vamos a dejarlos de una vez con esas Como no tenemos más La planta recicladora nos ayuda bastante Porque al principio tenemos una carta de polimerización También nos las da Astro en el mundo de GX Y nos las da después Rex Raptor Pero Rex Raptor es en la fase 21 Subiendo hasta la fase 21 Así que por ahora Vamos a completarlo con este Con la planta recicladora de fusión Vamos a recuperar esta carta mágica Y con el King of Swan la vamos a hacer para acelerar un poquito el deck Como llevamos el material de fusión Como en este caso son dos gusanos No creo que nos ayude con esa Así que vamos a sacar A una de histérica Y vamos a emplear los materiales de fusión En este caso A ver Ya 700 Vamos a meter uno de estos Para hacer esta fusión también Y la vamos a incluir Listo Y luego vamos a meter algunas otras cartas más Que serían A ver Las cartas que estamos ocupando Ah, acá están Ya Estas las vamos a dejar ahí Nada más Para Para completar el deck Porque en realidad No las necesitamos En este caso Enfrentándoles a los De nivel 10 Pero Solo las vamos a incluir Para tenerlas ahí Para completar el deck Vamos a ir acá Y ahora vamos a completar Esta fase de acá Con En este caso Contra los Hermanos Paradoja Así mismo Vamos a los de nivel 10 Y vamos a hacer Las dos fusiones Una vez más Les recuerdo que Pueden Dejar sus comentarios Para ver Que mismo deck Meta Dejo armando En este Como es Porque a este paso Ya terminaré La fase 30 No debo demorarme mucho Así que ahorita Ya podemos hacer Una fusión De los gusanos Pero Vamos a asegurarnos Siempre con un monstruo En el campo Que esté ahí Cuidando nuestros puntos de vida Para que no nos vaya a matar Tenemos el hacha Listo Ahorita podemos usar La fusión Así que vamos a utilizar Ahorita la fusión Ya Son los dos Gusanos Ya Cada uno Guarda su efecto Ya Pero ahorita Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo tipo Retail Entre cementer Y invoca De modo especial Pensa boca abajo De todas maneras Ahorita solo lo hacemos Para completar En este caso La fusión Y seguimos avanzando Aquí tenemos La planta recicladora De fusión Con eso ya podemos Traer el monstruo En este caso Pero vamos a bajar Al material de fusión Para cuidar Nuestros puntos de vida Y el hacha En este caso Nos ayuda Hasta que nos salgan Los otros Como este Como tenemos También aquí en Opsuam Entonces tenemos Dos materiales De fusión Para completar La otra fusión Ya tenemos Acá la distérica Entonces Esto refuerza Nuestro campo Y nos ayuda Bastante Vamos a atacar Vamos a irle Bajando puntos Para No demorarnos Tanto Una vez que ya Salga En este caso Necesitamos Una carta Porque la planta Nos ayuda Bastante Así que Vamos a terminar Con la planta Descartamos una carta Y recuperamos La polimerización Del cementerio Y necesitamos Que nos salga En este caso La otra Vamos a arrojar Al Quimopsuam Al cementerio Y vamos a traer La polimerización Vamos a convocar Nuestro monstruo Y como les digo Mientras estamos Sin eso Nunca está de más Ir completando Los demás retos A ver Son monstruos Bastante débiles Como ven Así que No le vamos a atacar Más Por si acaso Vaya a morirse Y aquí tenemos El otro material De fusión Listo Entonces aquí tenemos Nuestra segunda fusión Activamos Polimerización Utilizamos El reemplazo Y bajamos Y bajamos Nuestra segunda fusión Y luego Hacemos un ataque Y con eso Completamos Las tres Como verán Estos son Los retos Más Difíciles De completar Por así decirlo Pero de una vez Les voy a indicar Que todo esto Se ha sacado De la misma caja Toda esta caja De Generation X Nos está ayudando Bastantísimo Entonces es una buena Opción Actualmente Poder sacar Todo de esa caja Actualmente Se han ido Hasta ahorita Unas A ver Déjenme ver Creo que Unas 6 mil gemas Si no estoy mal Si 70 sobres He comprado De aquí Y como verán Ya han salido Mayoría de otras aras Pero la que más Nos interesa Es el agujero Transclusa No se vayan De esta caja Eso sí Una vez que ya La abrieron No se vayan De ahí Y si nos sale Una segunda Planta recicladora Es perfecto Aún no reinicio La caja Porque estoy esperando Que salga esta carta De lo demás Vamos a ver Lo que ya tenemos Ya tenemos El Horus Tenemos dos de estas Se puede armar Ya un Degorus Con esta carta Un Kimabuzwan La fusión Estas cartas De aquí Por ejemplo No se usan mucho Esta sí Nos puede ayudar Para reforzar Los Degs de Autoduelo Por ejemplo Esta carta Es la que estamos buscando Esta también Nos ayudaría A reforzar Aquí tenemos otra Tenemos dos De estos tigres Por acá También No lo juegan En el Degs de Autoduelo Porque la máquina Puede A veces Usarla mal Así que No la incluyo Todavía Nos falta El Horador De Tocino La carta Trampa Y por lo demás La mayoría Ha salido Lo ideal Es que Por lo menos A excepción De las SR Y las UR De ahí Para abajo Salgamos Con tres Siempre Tres copias De cada uno Porque Siempre sirven En los parmeos Así que Aquí voy a hacer Una pausa Voy a completar Las partes Para desbloquear A todos Y con eso Ya regreso Una vez Ya desbloqueados Bien amigos Ya estoy con la última parte Ya he desbloqueado Algunas cosas Así que Ahorita ya completé Todas las misiones Para los hermanos Paradoja La que si estuvo Un poco complicado Fue la de hacer Dos victorias Cumplir con dos victorias Rápidas Les voy a indicar El deck Pero de una vez Como ya se desbloquearon Otros Personajes También Ahora ya están Incluidos Rex Raptor Que se asoma En la fase 20 Ya aparece en el portal Y en la fase 21 Ya te dan las misiones Para poder desbloquearlo Bakura Que ya completé Las misiones Para poder Tenerlo acá Igualmente Pegasus De la misma manera Y Los hermanos Paradoja Que ahora ya están Como ya avancé Otros niveles En este caso Ya aparecieron Las misiones Para el bandido Kit Y en este caso Ya estoy en la fase 22 De todas maneras Ya esta sería La última parte En esta guía En este segundo capítulo Y les voy a indicar De una vez El deck que utilicé Para hacer Las Dos victorias Rápidas Que sería Este Todas las cajas Siguen siendo De todas las cartas Perdón Siguen siendo De Generation Next Pero estas cartas Como el Meteoro Del Hada Es de Valkyrie's Rage Y estas Y estas son de Ultimate Racing La saqué de una vez Porque se necesitan Algunas cartas En este caso De Valkyrie's Rage Se necesitan Los Mimic Porque necesitamos Métodos de robo Para poder Hacer Hacer los decks Dex de Farmeo Derrotar a 100 duelistas Estándar Entonces Él también Ya lo convocamos De una vez Acá Y ya lo podemos Tener como personaje Luego vamos a GX Y en GX Se desbloquean Los 5 duelistas Más Que se tienen Que desbloquear Ya Eso es todo Por ahora Recuerden Déjenme en los comentarios Que de meta Quieren que vaya armado Con esta cuenta Y nos veremos En la próxima Hasta pronto